Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno gente, hoy estamos aquí en la pantalla principal, pero vamos a ver una visión de un profesional, esta vez de Godsmila, jugador de Singularity. Así que vamos a ir, chicos, dentro de la replay. Por cierto chicos, os he cortado antes de entrar en la replay para que sepáis que todavía queda un día y cuatro horas, si estáis viendo este vídeo el primer día, para conseguir este Octane ZSR en morado y las zombas moradas, aunque no son precisamente baratas, pero que sepáis que esto está en la tienda. Así que ahora sí que sí, dentro de la replay nos vemos. Vale chicos, ahora sí que sí, estamos ya por aquí para que veáis que es Godsmila, el querido RLCS Season 9 Contender. Está como digo, en Singularity, estábamos jugando contra él y Saxen, que es otro que si sois veteranos lo conoceréis si estáis por gran campeón. Muy bueno también, SL Modly Champion. Y este partido era literalmente de todo SL Modly Elite, SL Modly Champion, RLCS, menos yo que estaba ahí un poquito de random en la partida. Así que bueno, ni tan mal. Vamos a ver este partidillo, como ya sabéis, vemos la cámara, digamos, del jugador profesional. Intentamos ver cómo juega, analizarlo, por eso es Visión de un Profesional. Y también, pues como digo, os pondré ahora por aquí su cámara, para quien quiera tenerla igual que él. Os pondré su cámara de Liquipedia. Diréis, estrupa, ¿por qué estás hoy? Ahí, por cierto, muy bien esquivado. ¿Por qué estás hoy con la cámara? Pues no lo sé, me apetecía poner la cámara. Aquí veis que le hemos matado, le he matado yo. De repente iban a bumpearle y ya estaba preparado para saltar. Pero es cierto que hago un tiro bastante, no sé. Bueno, entre comillas, Saxen creo que le pillaba sin nitro. Sé que os molesta mucho, vale, miradlo. Sé que os molesta mucho que pare así, pero es lo que hay. Aquí tenía 0 de boost, no ha cogido ninguna pepita. Y era imposible parársela. Así que comenzábamos ganando el partido 0 a 1. Aquí os dejo de nuevo a Godsmila. Creo, por lo que he podido ver, que también hace streams y demás. Que él, aquí de milagro la falla, menos mal. Hace streams y de momento sigue jugando con el Dominus. Así que es bastante probable que sea Main Dominus. Muy buena demolición. Pero mi compi consigue salvarla y volver a bloquearla. O sea, de momento como veis, de hecho ya os lo digo, a Godsmila, mira, no sé por qué hace tantos saltos extraños. Digamos que vais a verle jugar. Quizás no pensáis que es RLCS player. Porque no, en mi opinión, en este partido al menos, no hace cosas súper espectaculares, ¿vale? Pero sí que es cierto que a nivel de jugar como se debe jugar en la RLCS, que es jugar bien prácticamente, pues lo hace perfecto. Así que lo vamos a ir viendo durante el partidillo. Pero bueno, aquí de nuevo le vuelve a bumpear mi amigo. Dando gracias que, pues ahí, consigue salvarla más o menos. ¿Veis? De nuevo vuelve a hacer como esos saltos que no sé realmente con qué finalidad los hace. Porque no llega antes a la pelota ni nada. Pero bueno, aquí la vuelve a salvar, como vemos. Y íbamos 2-0, ya sabéis, en estos partidos. De hecho, luego lo veréis. No hay que confiarse porque se nos puede liar en cualquier momento. Aquí decide pasársela. Buena idea, pero creo que si se la hubiese hecho él en individual hubiese conseguido algo más. De nuevo, otro Eintripling que no consigo muchas cosas. Simplemente quería robar el Gusti un poco más, que lo conseguí. Y de nuevo, creo que no eran pre-made por lo que estoy viendo porque no me acuerdo realmente. Jugué este partido ayer. Aquí se está esperando al Gust. Un poco rara decisión, pero bueno. Consigue regatearme y va por él. No le mato. Entonces, creo que no eran pre-made porque, como digo, juegan un poco raro. Aquí otra vez, ¿vuelve a hacer? No entiendo. Esto yo, obviamente, en el partido no lo vi. Pero no sé a qué se deben estos saltos. Porque fijaos, aquí vuelve a hacer. No sé si es que se equivocaba todo el rato. Otro doble salto sin nitro para dar esta vuelta rara y volver hacia atrás. Y eso es lo que hace que no llegue a salvar el balón. No entiendo, sinceramente, si es que estaba trolleando. Si es que tenía un nuevo mando y estaba haciendo misclick o qué. O simplemente estaba trolleando. La verdad, no lo sé. Pero bueno. Tranquilos, porque aunque veáis el marcador y el partido 3-0, ya os digo yo que se puede poner interesante de un momento a otro. Así que bueno, aquí, sin más. Y vamos a por nosotros. Es cierto que estoy viendo. Lo que puedo analizar de él es que... Aquí me la para muy bien. Es que juega mucho con la cámara del balón. Y cambia poquito a la cámara de la pelota. De nuevo, se la vuelve a jugar bastante. O sea, fijaos. Que con 0 de nitro... No debería haber hecho eso. Y menos cuando era el último jugador. Porque al final, pues ahí está. Le metemos el 0 a 4. Esta primera mitad del partido, digamos que la ha jugado un poco trolete. Y no parece ni RLCS player ni nada. Pero bueno, luego aquí, en estos pequeños detalles. De hacer wave dash súper rápido. Posicionar el coche y demás. Así que es cierto que... A ver, obviamente es un arranque. No creo que la juegue a su máximo nivel. Pero aún así, debería de jugarla. Al menos a intentar ganar, ¿no? Porque que yo recuerde, tenía 2.038 puntos cuando jugó este partido. Y 2.000 puntos no son ninguna chorrada. Así que aquí la falla mi compi. Luego no consigue meterla y la vuelve a salvar. Pero bueno, estaréis viendo. Un minuto 43. No os queda nada. Aquí se la para muy bien. Se ha esperado a la pared. Esto es lo que tenía que haber hecho antes también. Y como digo, parece que el partido está súper decantado. Un minuto 30 y demás. Pero ya os digo que en este tipo de partidos y demás. Que buen pinch, por cierto. No hay que confiarse porque en cualquier momento... Fijaos, ¿eh? Aquí, porque se queda sin Mitro. Pero ya empezaba lo chido. Ahí la fallo yo, aunque no lo hayáis visto. Y simplemente tiene que meter Open. Así que es un gol bastante sencillo para él. Pero como digo, en esas pequeñas cosas. En cuando él realmente se pone en serio. Digamos que no está muy, muy, muy en serio. Hace los air driblings muy bien para ser el Dominus. Mirad qué flick se acaba de sacar. Se la ha dejado a su compañero. De nuevo muy bien porque él no podía rematar. Y ya nos han metido en prácticamente 10 segundos el 2 a 4. Así que, ojito, poca broma. Que nunca se puede confiar uno. Y mucho menos con jugadores de este estilo. Aquí le hacen un air dribbling muy bueno a mi compañero. Y el tío la tira perfectita a la escuadra. Yo me tiro rápido pensando que él va a chutar fuerte. En realidad lo que hace es chutar flojito. Pero a la escuadra. Aquí es cuando ya nos vino el pánico realmente. Dijimos, no puede ser. Que en 20 segundos de partido. Prácticamente nos hayan remontado. Nos han metido 3 goles. Casi nos meten aquí el cuarto como estáis viendo. Aquí ya se ha puesto más en serio. Está jugando defensivamente. Esperando a que su compañero rote. Está también cogiendo información. Y no jugándosela tanto. Porque sabe que aquí cualquier liada. Puede ser prácticamente el partido para nosotros. Y bueno, aquí veis otra vez. Se da la vuelta. Mejor hecho con Nitro que antes. No sé, como digo. Si es que le importaba poco el partido. Si es que estaba troll. Si es que el mando le funcionaba raro. O no lo sé. Pero al final se ha puesto en serio. Nos han metido ahí la presión. Y nos han metido 3 goles en prácticamente 15 segundos. Estabamos aquí en plan. Vale, por favor que vote la pelota. Mi compañero se hace un flip reset. Como veis. Y se deja que vote el balón. Pero madre mía. Increíble al final. Mirad. Fijaos. Parece que no ha hecho nada. Que bueno, realmente podríamos pensarlo. Pero ha sido MVP de su equipo. Y ha conseguido más puntos que mi compañero. Y que yo. Habiendo metido 3 goles yo. Así que para que os fijéis. Que realmente. Vosotros viendo el vídeo. Puede parecer que no ha jugado bien. Pero ya os digo yo. Que la velocidad del partido y demás. Era muy rápida. Había que jugarles muy bien. De hecho tenéis este partido en mi directo. Resubido en el último. Así que tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Para quien quiera verlo. Comentado en directo por mí. Os lo tengo. Os lo dejo por ahí abajo. El link a Twitch. Y lo dicho gente. Godsmilla. Le conseguimos ganar finalmente. Sufriendo. Menos mal. Así que hacía mucho que no traía un visión de un profesional. De alguien diferente. Aquí tenéis a Godsmilla. De Singularity. Y nada gente. Lo dicho. Espero que os haya encantado. Si alguien quiere usar sus settings y demás. Pues ahí las tiene. Y nos vemos. Ahora sí que sí. En el próximo vídeo. Chao chao. 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 ¡Gracias!